Dennis, ¿tienes que comer más? Sabe rico, pero estoy satisfecha. Yo sí quiero. Ay, por Dios, dijiste que ibas a comer bien. ¿Qué pasó? No me dejes la comida aquí. No quiero desperdiciar esta rica comida. Ah, toma. Ah, Dennis, hay delicioso apio, ¿no quieres? ¿Apio? Ay, me encanta el apio, pero siento que ya no tengo espacio en el estómago. Ah, está bien. Bien, vamos a llevar un poco de apio a la escuela si no gastamos en tonterías, ¿qué te pasa? Sí, por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo lo llevaremos en una lonchera? Sí, podemos calentarlo en el horno de microondas. Pero... en el salón todo le era comida. No es tan buena idea. Mejor no llevemos comida. Podemos ir a comer a otro lugar. Dame el pan, por favor. Otro. ¿A dónde crees que vas, muchachita? Yo iba... yo solo... yo iba... Cállate y ven conmigo. Hablaremos en la casa. Y no quiero que vuelvas a escapar, ¿entendiste? Dennis, ¿estás llorando por qué ese bandido murió o qué? No digas eso. Era tan apuesto. Además, era muy tierno. No importa si es el hombre más apuesto de la Tierra. Era un bandido, un mafioso. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Sabes qué? Estoy cansada de los chicos decentes. Son muy, muy aburridos. La verdad, quiero un macho. Un macho que me proteja y que me haga comportarme. Pero no existen. Ay, Dios. Espero que algún día encuentres un hombre que sea fuerte y que golpea a todos los hombres. Amén. Había un hombre así en Yashlián. Se llamaba Babur. Era todo un macho, macho. Necesitas a alguien como él. Escucha. Incluso si una mosca vuela alrededor, yo lo sabré. Por amor a Dios, ¿qué quieres que haga? Escúchame bien. Les avisarás a todos. Avisarás. No me importa si dicen que tienen dueño. No me importa. ¿Me entiendes? Entiendo. Ahí vienen. Hola, Rafet. ¿Qué haces por aquí? Señorita Dennis, la esperaba. Querido, ¿no te dije que no entraras y que esperaras afuera? Cierto. Está bien, está bien. Ve, Rafet. Está bien. Hasta luego, señorita Nari. Hola, señorita Dennis. Bienvenida. ¿Qué desea el día de hoy? Edis, ¿estás bien? ¿Estás pálido? Estoy bien. Solo un poco cansado. Ah, está bien. Danos dos sodas. Con mucho gusto. Gracias. 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 Dios, ¿a quién voy a llamar? ¿A quién puedo llamar? Supongamos que me escapo. ¿A dónde iría? ¿A dónde me quedaría? No tienes a nadie a quién llamar. Solo nos tienes a nosotros. Nadie es bueno para ti. Que no se te olvide eso. No te olvides. Gracias por ver el video.